Bueno, pues buenos días a todos. Hoy he tenido la suerte de ser vacunada, me correspondía por año y por mes. He venido al Centro Miguel del Ives y acabo de recibir la vacuna de AstraZeneca. He de decir que estoy absolutamente encantada con la organización. Esto de que te vayas con la vacuna que te han puesto, con información de la segunda dosis y cuándo te correspondería la segunda dosis, pues es una gran ayuda también para que recordemos lo que tenemos que hacer y veremos si hay cambios desde salud pública en relación a las segundas dosis y cuándo las tenemos que poner. Pero en principio, agradecer muchísimo la información, agradecer mucho la organización. Va muy rápido, agradecer el esfuerzo de todos los profesionales. Están haciendo un trabajo magnífico y desde luego desde aquí animar a vacunar. Ahora mismo estamos en una cobertura de población de Castilla y León del 24,5%. Es decir, casi la cuarta parte de la población tiene ya una dosis puesta. Por lo tanto, yo animo a que todo el mundo venga a vacunarse. Vacunar, sobre todo a los mayores de 60 años, es el objetivo prioritario porque es el momento en el que más mortalidad y más ingresos hay. Si conseguimos que las personas tengan menos ingresos, menos ingresos en uvi y menos fallecimientos, pues habremos conseguido el objetivo final que teníamos en relación a esta pandemia. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y mucho ánimo también en vuestro trabajo y a la población. Mucha suerte. Seguramente sigan utilizando las medidas de protección, siguen estando en activo hasta que no acabe la pandemia. Sigamos teniendo cuidado con la mascarilla, el metro y medio, las manos, el lavado de manos con agua y jabón o con geles hidroalcohólicos, la ventilación en los interiores. Me quedo en casa si tengo síntomas y, desde luego, maximizar, como he dicho, la ventilación y minimizar el contacto social. Sabemos que hay dos elementos que son los que tienen más que ver con el aumento de los contagios, que es la movilidad y el incremento del contacto social. Y sabemos que ahí es donde está el problema y, sobre todo, cuando el contacto social se produce sin mascarilla. Con lo cual, ánimo a todos. Ya nos queda menos, yo creo que vamos bien y yo creo que hoy es un mensaje de mucha esperanza. Muchas gracias.